La aprobación de los matrimonios igualitarios en Veracruz busca objetivos ajenos al garantizar los derechos de la comunidad LGBT, consideró el obispo emérito Luis Felipe Gallardo Martín del Campo. A su parecer, la modificación realizada hace unos días al Código Civil del Estado únicamente atenta contra la familia. Se pronunció en contra de llamarlos matrimonio, pues la unión entre parejas del mismo sexo debería tener otra denominación. Llamarle como quieran llamarle, pero que no le den el rango, el nivel de matrimonio. Es abusivo, es abusivo, porque no tiene ni la finalidad ni el contexto. El contexto es el que da la naturaleza humana y la finalidad es la procreación y no pueden funcionar ninguno de los dos, entonces no le pueden decir que es matrimonio. Finalmente se pronunció en contra de que se permita la adopción a las parejas del mismo sexo. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.